Hoy chicos ha llegado el día de la skin más exclusiva, más esperada, la skin del soldado calavera Muy buenas tardes chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, como os acabo de comentar, la skin del Skull Trooper ha vuelto a la tienda de Fortnite Eso es bueno para unos, eso es malo para otros, pues es que chicos, hoy no vamos a comentar esto Sino que vamos a ver cómo se desbloquea esta mochila del fantasma, del portal de fantasma Que tanto estábamos esperando, ya lo habíamos comentado en vídeos pasados Que es que no se sabía cuándo iba a salir esta skin o esta mochila Pues es que hoy os voy a enseñar cómo conseguirla gratis si tenemos esta skin del soldado calavera Porque es que lógicamente son los desafíos del soldado calavera para conseguir esta mochila gratis en Fortnite Así que chicos, antes de que sigamos con el vídeo, simplemente os voy a comentar que es que estamos haciendo un sorteo de mil pavos para Fortnite Si queréis participar, los requisitos los tenéis en pantalla Básicamente, estar suscritos al canal, pegarle un buen like al vídeo, seguirme por Twitter e Instagram Parar la imagen un poquito y es que podéis irlos completando estos requisitos Entonces chicos, vamos a comenzar con el vídeo Cómo se desbloquea la mochila de la skin del Skull Trooper Para empezar chicos, si ahora mismo nos fijamos en la tienda, vemos que no tenemos nada gratis o nada para poder comprar Cómo es esta especie de mochila De hecho, si nos metemos en el soldado calavera, lo único que nos aparecerían serían los estilos desbloqueables Que básicamente en el soldado calavera, pues sería un estilo que sería el normal, el de toda la vida del soldado calavera Y otro que es iluminado como si fuera de Halloween Una vez nos hemos comprado la skin del soldado calavera Nos va a aparecer en la sección de desafíos, nuestros desafíos del soldado calavera Para conseguir esta mochila del portal fantasma, tendríamos que completar los 5 desafíos que nos aparecen en la skin Estos 5 desafíos exclusivos del soldado calavera Entonces, para empezar, el primer desafío sería completa 7 desafíos diarios Yo tengo ahora mismo la suerte de que es que he ido acumulando un poquito los desafíos No los he ido haciendo y por eso ahora mismo podría completar 3 o 4 de golpe Después continuaríamos con juega, partidas, 50 partidas Bueno, estos 2 desafíos en total nos darían 2000 de experiencia Pero es que tenemos que jugar 50 partidas Esto mínimo, mínimo, mínimo es que tardamos 1, 2 horas Y es que son 50 partidas Después tendríamos juega, partidas con una eliminación mínimo Yo creo que esto es muy simple y son 14 partidas Que bueno, esto de juega, partidas y la eliminación Pues es que te lo puedes ir haciendo a la vez Registra 10 cofres en una misma partida Este desafío, pensaba yo que era más fácil Pero es que ahora mismo viéndolo, creo que es bastante difícil Porque es que había una misión que creo que me acuerdo Que es que eran registra 7 cofres en la misma partida Y es que ya me costó ese desafío Entonces, 10 cofres en la misma partida Y por último, infringe daño a oponentes en una misma partida 1000 de daño Que oye, es que esto te lo sacas nada más caer en Tilted Tower O en cualquier ciudad Es que son 1000 de daño Es que este desafío es bastante, bastante sencillo Comenzadme ahora mismo por los comentarios Que nombre tiene este baile Que estamos haciendo ahora mismo con el soldado Caravera Y es que el que lo acierte se va a llevar un corazón Por los comentarios El más rápido se va a llevar el corazón Entonces chicos Ahora os voy a dejar un mejores momentos Con esta skin del soldado Caravera Buah chicos, es que estoy flipando De tener esta skin en mi mano ya Es que tanto tiempo pensando en conseguir esta skin Y es que ya la tenemos Y este es pico Que es bastante tocho Y suena muy, muy parecido A la guadaña que habían sacado Con esta skin del Skull Trooper El año pasado Me veo con fuerzas Me veo con ganas Yo creo que podríamos caer Aquí mismo En Ciudad Comercio A ver, un arma por aquí cerca Pistola Mini Me tomo los minis Vamos a ir por estos chavales Que se están dando ahora mismo A ver A ver que abro por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Ah, que hay un cofre aquí No puede ser No puede ser, no puede ser que lo mato así Pero como, como he hecho eso de una bala Eh, chicos Yo cada día es que estoy flipando más en Fortnite Ojo en la Scar Ojo en la Scar Poca broma Poca broma que esta partida Pinta muy bien, eh Vamos a ver si pillamos alguno por aquí Y aquí hay gente Aquí hay gente Vamos para allá Vamos para allá Una manzanita Una manzanita No viene mal nunca Tenemos uno por aquí Ah, que esto me mata Pues no Pues no, oye Que me ha dejado otra vez a 17 de vida Voy a subir por aquí Para tener un poquito más de visión y de altura Es que estoy cieguísimo Es que ni lo he visto Recordad, chicos Si queréis un saludo Y aparecer en la pantalla final De los vídeos Pues es que Tenéis que seguirme Por Instagram Las personas que me sigan por Instagram Poco a poco Las iré poniendo En pantalla Que mi Instagram Lo tenéis En la descripción Pan Trucu